hola soy leo antes de empezar con esta nueva con este nuevo vídeo quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los vídeos que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos con el vídeo y recuerden el siguiente personaje que va a narrar será wendy de peter pan todo comenzó como un día tranquilo yo andaba rondando por la ciudad mientras regresaba pero estaba muy sola y no tenía a nadie ya que miguel y juan se habían ido ya que fueron adoptados pero menos a mí porque que son mis padres habían fallecido y hasta que veo que alguien viene volando y veo que se trataba de peter pan el que me había llevado a la isla de nunca jamás peter pan me dice se wendy yo sé lo que yo sé lo que que fue lo que pasó y por eso deberías estar en un lugar donde podías estar pero le dije a peter pan que que no hay lugares donde podría ir peter pan me dice si que mientras estaba rondando y se trataba de una fábrica que queda lejos y se trataba de una fábrica que queda lejos cual peter pan me dice de que de que esa fábrica había ocurrió sucesos extraños y le dije y me dice se que me llevará ahí así que yo acepté a que peter pan me llevara así que él con el polvo de campaní campanillas comencé a volar y hasta que peter pan me llevó y veo que era una fábrica y voy hacia la entrada y peter pan me lleva ahí y hasta que veo que la fábrica estaba abandonada y veo que habían otros pero lo pero lo que me llamó más la curiosidad y es que habían monstruos y hasta que veo que uno de esos era uno de color azul este se me queda mirando pero yo sabía que esta cosa quería asesinarme pero no esta cosa se acerca a mí y me presenta y me dice que su nombre es ugi bugi yo me presenté y también le dije que peter pan me llevó ugi bugi me dice que si ella supo de que peter pan me traería hasta aquí y me dice que si quería conocer toda la fábrica yo acepté y me conocí a otros que son woody y bus y sobre unas locomotoras que funcionaban a vapor y también había otros monstruos pero vi que era una araña rosada y se llamaba y me dice que su nombre es mommy longlegs y me dice que por ningún momento me acerque a ella ya que parece que ella se comporta muy extraña yo le dije que que si yo yo no me sacaría a ella player es decir ugi bugi aceptó y me dice que hay otro que también quiere conocerme yo le pregunté de quién era y él me dice que es una persona amarilla y me dice que su nombre es player él me dice de que player está en la en una parte así que él me lleva ahí y hasta que lo veo por primera vez este me saluda y le conté y hasta que player me lleva para hablar todo lo que pasó y hasta que le pregunté sobre qué fue lo que pasó y le dije que peter pan me dijo de que en la fábrica ocurrió un ocurrió algo extraño y hasta que player me dice de que hace dos meses meses si hace hace cuatro meses había una muñeca que se llamaba poppy y le dije de qué pasó con ella player me dice de que que cuando dice cuando ella pensó de que él de que ella había saboteado el express de gordon se fue a las vías del tren y se quedó llorando y hasta que scud y me dice de que gordon mientras hizo una carrera con el rayo mcqueen pero éste no se dio cuenta de que poppy estaba en las vías y hasta que que gordon terminó matando a ella matándola y desde un y en donde hay quedó triste después de que gordon había matado a poppy y me dice que durante estos días después de que había hecho un juramento de no volver a ir rápido y tampoco volver a hacer carreras con el rayo mcqueen pero me dice de que el otro mes cuando to gordon quería salvar al bebé dice le había dicho a gordon de que que tuviera que ir rápido y le dijo de que superar a la muerte de poppy y eso hizo de que gordon rompiera su juramento y hasta que él volvió a ir rápido yo estaba sorprendido al escuchar que poppy una muñeca que estaba en la fábrica había muerto pero le dije que que se tranquilizada ya que eso sólo fue un accidente que gordon no tenía que haber competido con el rayo mcqueen player muy triste me dice de que que intentará superar la muerte de poppy hasta que decidí ir a caminar por toda la fábrica y hasta que llego a una a un lugar y veo que había un sujeto muy extraño este me saluda y yo también y él me dice de que él también estuvo sospechando de que player está triste por poppy pero me dice de que posiblemente a él se le pueda pasar ese ese trauma cuando gordon mató a poppy yo le dije que sí y en donde ahí comencé a quedarme en la fábrica mientras estaba con los demás así que decidí quedarme en la fábrica 20 días después 20 días después mientras estaba en la fábrica donde podía quedarme noté algo raro en mommy longlegs parecía como que estaba más seria y parecía que como que había perdido algo así que veo a oogie boogie y le pregunto a oogie boogie de por qué mommy longlegs se está comportando de esa forma muy extraña y le dije de a quién perdió y oogie boogie me dice de que mommy longlegs ya no tiene a nadie le di me dice de que después de que hace un año baby longlegs había muerto y también daddy longlegs yo estaba muy sorprendido al oír lo que había pasado y hasta que que oogie boogie me dice de que que después de que ella perdió a daddy longlegs y baby longlegs empezó a olvidar su vida pasada yo estaba muy sorprendida al oír lo que pasó y me dice de que posiblemente que también mommy longlegs quiere aunque esté de así aún quiere asesinar a todos ya que cuando perdió a daddy longlegs y a baby longlegs no tenía a nadie yo confundido confundida le dije que posiblemente no nos acerquemos a ella oogie boogie aceptó y nos y me pidió que si podíamos ir a ver a player yo acepté y fuimos a ver a player pero al llegar no estaba player comenzamos a buscar en todas partes pero no lo encontraba pero no lo encontraba y seguimos buscando a player una hora después ya había pasado una hora y no encontramos a player lo buscamos en todos lados y yo sabía y yo sabía de que él se había ido a la fábrica pero hasta que oogie boogie me dice oye este de ahí no es player volteo y me di cuenta de que si era él debido a que él era amarillo y hasta que veo que player nos voltea a ver y nos y nos hace una seña que viniéramos nos acercamos y le preguntó y le dije a player que si ya superó la muerte de poppy pero él me dice que no pude superar la muerte ya que ella era su amiga ya que está muy preocup muy triste por ella ya que ella ya que los dos eran amigos pero debido por la muerte de pop por la muerte de poppy él ahora está triste por la muerte ya que poppy se había ido y nos dice que que si podían hacer una última promesa le dijimos de cuál era nos dice de que si algo le pasara a él si algo le pasara a él pusieran su cuerpo sin vida junto con el cuerpo sin vida de poppy yo confundida acepté en que si algo le pasara a él pondríamos su cuerpo sin vida junto con el cuerpo sin vida de poppy Ugi si player me agradece y hasta que nos fuimos de ahí y en el camino le pregunté a Ugi Boogie sobre qué pasó con el cuerpo sin vida de poppy Ugi Boogie me dice que está en un lugar donde player podría verlo podría verla esta él me lleva ahí a un lugar veo que ahí estaba a un lugar y cuando llego vi que ahí estaba el cuerpo sin vida de poppy totalmente partida en dos yo estaba muy sorprendida y y le dije a Ugi Boogie que se tranquilizara ya que player me había dicho de que si algo le pasara a él le hiciéramos una última promesa a él él se tranquiliza hasta que escucho que Gordon tocaba su silbato y veo que Gordon estaba yendo muy rápido pues al parecer había superado la muerte de poppy y también veo que que también que también bien estaba Thomas y los demás y hasta que escucho que Thomas viene hacia nosotros y veo que era era aquella locomotora que se llamaba Thomas cual vi que Thomas también estaba preocupado por player ya que él no puede no se le puede pasar ese trauma cuando perdió a su amiga poppy yo le pregunté a Thomas de que que se tranquilizara ya que que poppy era una buena muñeca Thomas me lo agradece y este se retira así que decidí irme a descansar pasaron dentro de seis días pero la cosa empeoró ya que player seguía triste por poppy así que decidí pensar en algo y hasta que decidí volver a buscar ir a volver a buscar a player para decirle que se tranquilizara pero cuando llego veo que él ya no estaba estaba muy sorprendida porque no entendía de qué había pasado y hasta que escucho que una locomotora viene atrás de mí volteo y veo que era una locomotora roja cual me di cuenta de que su nombre es James cual James me dice que vio a player cual se estaba yendo en el tren yo confundida le dije de por qué player se fue en el tren James me dice de que posiblemente él quería ir a salir afuera para que se le pasara ese trauma de la muerte de poppy yo estaba muy confundida así que le dije que si podía ir a ver al sujeto él me agradece él me dice él me dice que sí y hasta que fui a buscar al sujeto pero cuando pasé cerca de una puerta escuché que alguien golpeaba y cuando la abro no podía creer lo que veía era el sujeto pero estaba amarrado con una cinta en la boca yo ayudé a quitar a Ugi al sujeto así que agarré así que agarré un metal afilado y lo le corté tel las cuerdas y él se quita la cinta de la boca y entonces le dije de quién te hizo esto y él me dice Wendy el que me atrapó fue Boxiboo un monstruo olvidado de la fábrica yo sorprendida le dije de dónde está él me dice de que él está en el lugar donde está y le dice que él planea matar a Player de la peor forma yo estaba muy sorprendida pero no podía hacerle frente a una cosa horrible y hasta que llega Peter Pan y este al escuchar lo que pasó este me da su cuchillo su navaja o sea su cuchillo y me dice de que que vaya a detenerlo y cuando llego hasta que fui lo más rápido posible y cuando llego no podía creer lo que veía Boxiboo estaba ahí y al parecer comenzó a sabotear las vías para que Player se descarrilara es decir el tren se descarrilara entonces yo me acerqué y le dije por qué estás haciendo esto Boxiboo Boxiboo me dice lo estoy haciendo porque todos se olvidaron de mí por eso quería aprovechar esto y matar a todos yo no podía dejar que Boxiboo hiciera eso así que me armé de valor y comencé a atacar a Boxiboo pero este me agarró y quería devorarme viva entonces agarré el cuchillo y le clavé en su ojo y este gritó del dolor le quita el cuchillo de su ojo y mientras este intentaba atacarme pero rápidamente le clavé el cuchillo en sus dos ojos y hasta que lo maté y hasta que veo en el tren donde Player estaba estaba muy asustado de comenzar desactivar los frenos de la locomotora pero hasta que me doy cuenta de que una de las vías dirigían hacia un tanque explosivo el cual le dije a Player que frenara el tren y este intento frenar el tren pero hasta que veo que el tren iba directo a los vagones explosivos hasta que el tren choca con ellos y no podía creer lo que había pasado así que que llamé al sujeto todo lo más rápido posible y este cuando llega me dice que fue lo que pasó le dije de que que el tren se había estrellado contra unos vagones y le dije que Player está ahí que al parecer debe debe haberle pasado algo así que llama a James y nos y nos lleva donde está él para ver qué fue lo que pasó así que cuando llegamos vimos que Player todavía estaba ahí pero vimos que estaba atravesado con un metal afilado afilado lo que casi lo atravesó mientras éste comenzó a toser sangre el sujeto sorprendido me dice sé que con la ayuda que él y Ugi y Bugi traerán a Player para que lo curen lo más rápido posible antes de que sea demasiado tarde yo acepté hasta que Ugi y Bugi el sujeto toman a Player y se suben a James y éstos van directamente para 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 traerlo de vuelta y yo tuve que esperar hasta que trajeran buenas buenas noticias así que tuve que esperar dos horas una hora después ya había pasado una hora y veo que James se dirigía hacia mí y junto con el sujeto estoy pero vi que están muy tristes les dije de qué fue lo que pasó y dónde está Player el sujeto me dice que lamentablemente la herida fue demasiado grave y cuando intentaron traerlo de vuelta fue demasiado tarde Player había muerto yo comencé a llorar por Player ya que Player era el único de la fábrica y hasta que Ugi y Bugi me da el aparato de las manos de Player para que lo tuviera como un recuerdo y hasta que Player es decir el sujeto me dice que no sabe qué hacer con el cuerpo sin vida de Player y hasta que recordé lo que me había dicho Player me había dicho de que si algo le pasara a él si él tuviera un accidente lo pondrían junto con el cuerpo sin vida de Poppy entonces le dije al sujeto y Ugi Bugi le dice de que deberíamos hacer la última promesa de Player de Player y les dije de que deberíamos ponerlo con el cuerpo sin vida de Poppy para que los dos podrían estar juntos ellos aceptaron y hasta que el sujeto Ugi Bugi trajeron el cuerpo sin vida y lo pusimos junto con el cuerpo sin vida de Poppy y en donde ahí pudimos completar la última promesa de donde ahí pudimos cumplir la última promesa de Player todos vamos a recordar a Player y suerte que lo pusimos junto con el cuerpo sin vida de Poppy y ahora los dos al fin podrán estar ahora podrán estar juntos y siempre podrán estar en la fábrica y ahora seré yo el que tendría el artefacto de las manos de Player estaba muy aliviada porque había hecho la última promesa de Player ahora sé que los dos ahora están ahí en el los dos juntos y siempre recordaré a los dos los dos los dos que se lo los se se a los los